Hola, soy Kauide, conductor de la empresa de autobuses Vicar, que hoy después de despedirme ha tenido que readmitirme y eso ha sido gracias a vuestra lucha. Tenemos que tener fe siempre en nuestra lucha. Las batallas hay que darlas independientemente de sus resultados. Cada día debemos de llenar de contenido con nuestras acciones esa hermosa palabra llamada solidaridad. Construyendo desde la más amplia unidad, con tolerancia, mucha humildad y el sentido común. Si caemos en el pesimismo, nos desarman. El camino siempre es resistir y persistir. El mérito de esta victoria no es mío, es de toda esa multitud de personas comprometidas que regalaron su tiempo sin importarles cuánto, ni pedir nada a cambio. ¡Cambio en el tiempo! ¡Y un paso atrás! ¡Que sí se puede! ¡No quiere, pero se puede! ¡Venga, Caguide, va por ti! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Esa sensibilidad por la defensa de derechos que habéis tenido, ese es el verdadero mérito. Gracias por vuestra conciencia, compromiso y solidaridad. Abrazos grandes. Seguimos en la lucha. Venceremos. Caguide, estamos contigo. Contra los despidos, remisión ya. Caguide, un abrazo, mucho ánimo y a luchar en contra de aquellos que persiguen la libertad sindical, por volver al puesto de trabajo cuanto antes. Ese despido es nulo. Estamos contigo y con cualquier trabajador que sea despedido sin ningún motivo. Mucho ánimo, sigan batallando por la remisión que lo vamos a conseguir todos y todas juntos. Si logramos, pues, remite al trabajador. Claro, sí, gracias. Correcto. Hay que remitir a la gente. Hay que respetar los derechos laborales. Nada más. Y la gente trabaje con normalidad. Y no van sacando como va a ser ellos. No se puede echar un secretario del comité de empresa. Muy bien. Vamos a hacer agosto. Muy bien. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Viva la revolución. Estas a las cojones de aguantar a sanguijuelas los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario. Más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo conquistando más costado el bienestar. ¡Avivo! ¡Avivo!